Terry se había quedado paralizado de lo hermosa que estaba la tumba de Susana Marlo. Susana, muchísimas gracias por todo lo que hiciste por mí. Te lo agradezco. Pero ahora sí buscaré a la mujer a la que verdaderamente amo. Gracias Susana. Nunca lo olvidaré. Toma esta rosa. Gracias por todo. Dios mío, mejor me voy de acá. Porque, no sé, está muy tenebroso. Gracias por todo Susana. Ahora sí, Candy, iré a buscarte. Ya se acabó toda mi temporada en el Teatro en Stranford. Hice bastantes funciones. Logré recaudar lo suficiente y mira, me compré este vehículo. Es espectacular cuando tú y yo podremos salir a pasear y tener muchas aventuras, Candy. Iré por ti, Candy. ¡Candy! Señor, deténgase, por favor. ¿Qué pasa, señor agente? Disculpe, señor, pero permítame su pase de conducción. Ah, ¿el pase de conducción? Toma. Son todos los papeles, el vehículo es nuevo. Lo compré ayer. Sí, señor. Pero me informaron que tú no le has hecho la termomecánica al automóvil. ¿La termomecánica? Sí, señor. Pero, pero ¿cómo es eso posible? Tiene que venir conmigo. Y tiene que resolver eso. Pero, señor. Y no solo eso, señor. Venía conduciendo con las luces apagadas. ¡Las luces apagadas! ¡Dios mío! Y como... ¡Ay, Dios! No puede ser. Dime, George. ¿Qué sucede, George? Mi señor. Todo como tú te lo esperabas. ¿Qué sucede, George? ¿Qué pasa? El señorito Granchester fue interceptado por un policía. Ya te lo quité de encima. ¿Puedes seguir con Candy? Tranquilo. George, ¿pero qué fue lo que hiciste, George? Bueno, mi señor. Pensé que podía despejar el camino para que tú... No, señor, George. ¿Te refieres a que hiciste trampa para que yo pudiera quedar con Candy? Albert, vine a meterte al agua. Oh, ya voy, pequeña. Ven, Albert. Bueno, nos hablamos luego, George. Por favor, no le pongas más piedras en el camino a Terry. Yo sé cómo enfrentar mis problemas. Sí, señor. Y discúlpeme. Ese George. Y pobre Terry, ¿qué le habrá pasado? Amigos y amigas, que tengan un día espectacular. Dios me los bendiga por haber seguido esas animaciones. Continuaré muy pronto. Pero voy a hacer una pausa y un receso porque esas animaciones son muy demandantes. No solo por lo que implica animar, sino por el renderizado que se ocupa casi todo un día para que pueda yo tener un segmento tan cortito. Pero lo hago con mucho cariño para todos ustedes y muchísimas gracias para las que entienden de verdad que esto, pues, bueno, ¿dónde está la competencia directa que yo tengo? No tengo. Y si hubiera, pues es espectacular. Hay una chica que hace animaciones de Candy en 3D que yo la he visto. Pueden buscar como Candy se encuentra con el príncipe de la colina. Candy, Candy en 3D. Candy en 3D con el príncipe de la colina. Algo así creo que está. Intenté contactarme con ella hace mucho, hace muchísimo tiempo. Para preguntarle qué tipo de programa utilizaba o cuál era la metodología, a ver qué. Pero la verdad nunca pudo topar con ella. Entonces, bueno. Pero se ve que tiene talento la chica. Y, bueno, yo también hago mi intervención, ¿no? Lo que es el 3D y demás. Nos vemos en muchas más historias. Y en el siguiente episodio de esta increíble historia de Candy, Candy en 3D con Albert y Terrence Cranchester.